¡Suscríbete al señor Rocambón y ya está en el momento! Así es, estoy delante de los cuartos fantásticos, no me miren, solo con esto muy grande, así que, vamos, 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 vamos a la música, señores, esta noche, esta noche lo vivimos acá, con ustedes, ¿quién? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video